Ability to help presents. The inclusionist, Liz Siri. Fiesta. Party. Organizar una fiesta, ir a una fiesta. To throw a party, to go to a party. Festejar, celebrar. To celebrate. Tomemos una cerveza. Let's have a beer. ¿Quieres venir a tomar una cerveza? Do you want to come have a drink with us? Me gusta esta música. I like this music. ¿Tienes fuego? Do you have a light? ¿Quieres un cigarrillo? Do you want a cigarette? He dejado de fumar. I quit smoking. No me encuentro bien, estoy borracho. I don't feel well, I'm drunk.